Fíjate que cuando vas empezando en tu carrera, así como entrenador, como boxeador, creo que cualquier deportista cuando va empezando a encumbrarse, siempre le afectan de cierto modo las críticas. El que diga que no, pues es porque viene de otro mundo, ¿verdad? Pero no, yo creo que eso te vas enseñando a irlo dominando, e irlo admitiendo que así es el deporte, cuando tú estás encumbrado, cuando estás triunfando en algún deporte, siempre tienes críticas, pero te vas acostumbrando y vas agarrando madurez para tomar las críticas y tomar las palabras de quien viene. Estaba hablando con Oscar Valdés hace unos días y me estaban platicando que él sí la vio muy difícil cuando salió el tema del antidoping, que sintió que mucha gente se le fue encima y dice que sí le afectó mucho, incluso en la pelea. ¿Hay algún consejo que tú le diste en ese entonces? Sí, yo lo más lo que le decía es que se enfocaron en su pelea, que las cosas pasan. Hay veces que estás en un campamento y puedes tener una lesión o puedes perder una pelea, pero debes tener siempre una mentalidad positiva, fuerte. Creo que hay un tipo de boxeadores que sí les afecta a cierto tipo de críticas. Valdés creo que para la última pelea le afectó a todo el tema que traían, entonces todo eso es aprendizaje. Creo que tienen que ir aprendiendo y poco a poco ir haciéndose de una mentalidad más fuerte y tomar las cosas como son, cuando no las puedes solucionar o cuando ya tienes un problema, pues tienes que afrontarlo. Eri, también hay hoy en día boxeadores que cancelan peleas por lo mental, deportistas que deciden no jugar partidos. ¿Cómo ves eso? ¿Tú apoyas ese tipo de decisiones? Pues fíjate que como deportistas son seres humanos también, también tienen problemas en casa, tienen problemas familiares, tienen problemas de salud, nada más que a veces la gente los critica mucho porque son deportistas, no suelen fallar, ya sea un béisbolista, un boxeador, un futbolista. Creo que todo es permitible, ¿por qué? Porque son seres humanos, pero creo que un deportista de alto rendimiento debe tener es esa cosa que una gente normal no la tiene, entonces eso es lo que los tiene que hacer, tratar de salir adelante de cualquier situación.